Muchas gracias. Yo, Cristina Fernández de Kirchner, juro por Dios, la patria y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidenta de la Nación y observar, y hacer observar en cuanto de mí dependa fielmente la constitución de la Nación Argentina. Si así no lo hiciera, que Dios, la patria y el pueblo, como siempre, me lo demanden. Gracias.